qué onda people cómo están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador el caso de cosavi la verdad que ha puesto a temblar a los funcionarios del gobierno ya que ellos se beneficiaban de esa cooperativa claro ahora sólo ha salido a chispear el nombre de sergio méndez pero ya vamos a ver un poco más adelante de qué trata todo esto por el momento veamos cuál fue la propuesta que hizo marcela villatoro veamos lo siguiente presidente yo quería pedirle una modificación de agenda para la introducción de dos piezas de correspondencia la primera es para poder hacer una comisión especial presidente sobre la situación que está pasando del desfalco de cosavi así es que la pieza de correspondencia es para que se haga una comisión especial presidente en dentro dentro de la misma donde se pida que al mismo tiempo se le acelere el pago a todos aquellos asociados no sólo aquellos que han invertido mil dólares sino quienes también pusieron todo este tipo de cantidad y ahorro de vida dentro de la misma aquí primer error de marcela villatoro le está pidiendo que modifiquen la agenda para un beneficio del pueblo obviamente nueva irás no lo va a hacer porque ellos solamente hacen modificación de agenda cuando es para cuando es para violar la constitución así que ya a partir de ella está descartado pero sigamos escuchando lo que dice villatoro también pudiendo invitar dentro del seno de esta comisión especial a cualquier salvadoreño que se sienta afectado como le decía esto es con el fin de poder garantizarle los salvadoreños y que sepan de primera mano desde la asamblea legislativa todo lo que está pasando con sus ahorros de toda la vida gracias presidente gracias diputada por favor haga llegar su solicitud a esta presidencia ahí la hace llegar se acelera el tiempo y obviamente como en esa comisión van a salir chispeado gente nuevas ideas la respuesta fue la siguiente quienes estén de acuerdo en modificar agenda tal como fue planteado por la diputada marcela vía toro por favor votar se cierra la votación con dos votos a favor no hay resolución ahí lo tiene así que básicamente la mandaron a volar de hecho la mayoría ni quiso votar dos personas votaron que sí de los 60 y obviamente este tipo de cosas se dan porque el partido nuevas ideas no tiene ningún interés en llegar al fondo primero de quién era la responsabilidad de la justicia financiera de dania gonzález no se acuerdan que pasaron como tres años ella poniendo el pecho con photoshop y hasta poniendo a sus lamparitas para tomar de fotos diciendo que ella era la que lideraba la justicia financiera pero aquí ni quieren hacer comisión los diputados de najib no se hacen responsables o los diputados de javier simán yo ya ni sé para quien trabaja porque al parecer cuando les hablan de empresas privadas ya no los tocan ya no dicen nada pero no vaya a ser de ir a quitarle el puesto a una vendedora morena y pobre que hay corriendo todo el gobierno va en contra de ellos pero bueno familia estas son de las cosas que son bastante graciosas cuando les piden una comisión para ver realmente los verdaderos responsables para ver si hay funcionarios ya sea de arena o del fmlm o de nuevas ideas o de ganas no hacen absolutamente nada y le recuerdo que las alcaldías de nadie le debían 21 millones de dólares a cosas y 21 millones de dólares ahí es donde usted se pregunta y ahora le van a borrar el saldo al saldo a las alcaldías de nadie o de verdad van a pagarle usted qué opina de todo esto porque brother honestamente estas cosas son un poco extrañas de las que están sucediendo por otro lado si me llama mucho la atención que cuando usted pone sergio méndez vamos a ver ahora el caso de sergio méndez fíjate acá aquí lo tenemos y pasa lo siguiente sergio méndez en la gente de nuevas ideas empezó a investigar a atacarlo a él verdad o sea de todos ni del propietario no fueron todos sobre sergio méndez porque sergio méndez aparte de que sigue involucrado cometió un delito más grave y era cuestionar al gobierno dice según los sitios de bienestar raíces en usa y la oferta de sergio méndez sobre la casa de texas fue captada fue aceptada el 16 de abril del 2024 y ahí pueden verlo presuntamente que ya hay orden de captura para sergio méndez y la casa que él compró aquí la puede ver en cosavi supuestamente ese dinero es sustraído de cosavi ahora aquí podemos ver doscientos sesenta y nueve mil dólares eso fue lo que costó la casa que sergio méndez se habría comprado en eeuu pero lo raro de todo esto es que nadie de estos mismos que está exponiendo el robo supuesto de sergio méndez nadie habla de henry flores y la alianza cercanísima que él tenía con el otro ladrón vea como alcaldía de santa tecla es un honor tener como aleado estratégico a cosavi porque demostramos la forma en que la empresa privada y gobierno central y municipal trabajan para la población oigan esto que dice henry flores pues ahí sí yo lo apoyo con el caso de cosavi ya demostraron cómo trabaja el gobierno y cómo trabaja la alcaldía él mismo lo está diciendo mire ahí dice como alcaldía de santa tecla es un honor tener como leado estratégico a cosavi porque demostramos la forma en que la empresa privada y el gobierno central y municipal trabaja con la población ya ven hasta él está confesando que nos robaban que nos saqueaban y que se desaparecía a ese pisto ahí lo acaba de decir henry flores pero esto no lo dice y no lo dice también que estos de cosavi a donde más llevaban artistas también era hasta santa tecla así que brother son cosas muy extrañas que suceden mire aquí tenemos buenos días buenas don honestidad henry flores se reconoce a su socio estratégico el que iluminó todo santa tecla en navidad y en años pasados recibió camioneta de lujo del grupo corrupto de cosavi ojalá también la fgr lo investigue ahí lo puede ver así que estas cosas no estas cosas no las dicen los youtubers no las va a ver en twitter porque porque protegen a los corruptos sean sabes lo que hizo en de flores ha empezado ya a eliminar todos pero todos los twitter en donde adoraba a los de cosavi en donde quizá tiene algo el que ocultar algo bastante grueso brother pero por eso vuelvo y le repito porque simplemente ahora todos quieren irse contra el serio y nadie quiere señalar al alcalde de santa tecla oa los demás alcaldes todos los artistas que a cosavi todos como guión tenían que hablar bien de nadie es decir había una estrecha relación entre cosavi y el partido nuevas ideas y sus alcaldías pero sin embargo nadie quería decir absolutamente nada incluso todavía se sigue ocultando todo eso yo no estoy diciendo de que sergio méndez no ha robado o que si ha robado bueno eso lo vamos a ver pero si estoy diciendo que porque no son justos y equilibran la información señalen a sergio pero también tienen que señalar a henry flores de santa tecla entre muchos más alcaldes del partido de nuevas ideas que aún van a seguir en el gobierno explíqueme usted eso así que familia aquí hay mucha tela que cortar y es una verdadera lástima en lo que se ha convertido el partido de najib en lo mismo que arena y el fmln unos lavaderos unos tapaderas de corruptos porque en eso es lo que se han convertido pero de esto no quieren hablar no quieren decir nada raro va muy raro así que le giraron orden de captura a él y a henry flores no lo van a investigar a las alcaldías tampoco la van a investigar son preguntas que por lo menos deberíamos de responder por lo menos ahora si sergio méndez tiene algo que pagar pues que lo pague así de fácil y de sencillo si todo lo que hizo fue ilícito pues que la soque y que devuelva el dinero y que bueno como lástima lástima por él que no llegó a los millones porque sabía usted que si usted roba más de cinco millones la fiscalía lo único que le va a pedir ya sabe que verdad que se disculpe y que confiese como lo hizo para después hacerlos ellos mira el hija saca el hija saca van a llegar un juicio abreviado en donde si ella confiesa todo ellos ya no van a tener que devolver 16 millones de dólares te puedes imaginar eso esas cosas son un insulto a los salvadoreños pero de eso no se quiere decir nada tampoco así que brother ya lo puede ver tan chispeado está sergio méndez como henry flores y otros alcaldes del gobierno de nayib bukele lo que pasa brother que pareciera ser que para muchos es mala palabra decirle que los alcaldes de nayib son ladrones es mala palabra como decir que los alcaldes de nayib están siendo encubiertos así de fácil pero bueno aquí siempre vamos a decir la verdad tú es la que me duela y guste a quien me guste así que familia muchas gracias por todo se les quiere y de gratis hasta pronto